Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Cristina, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy aquí con una de mis queridas alumnas, Bip Diamante, ella es Elizama. Estamos trabajando en este lanzamiento de su nuevo libro, y para mí es un placer, un honor poder presentarles a esta escritora mexicana, una mujer muy especial, muy carismática, y lo mejor de todo, muy comprometida con ella misma, con ustedes, con mis queridos lectores, para llevarles el mejor contenido. No me quiero extender, quiero dejarles con ella, que la conozcan, que disfruten lo que les va a decir, el contenido que viene, es un tremendo libro que va a estar disponible en todo el planeta a través de Amazon, así que sin más, aquí está Elizama. Hola, mi querida Elizama, bienvenida. Gracias, muchas gracias Cristina, gracias por tu bienvenida, y gracias por esta invitación. Realmente, pues, quiero platicar un poquito, yo soy mexicana, vivo en Baja California, soy una madre trabajadora, trabajo ahorita actualmente en la industria, y estoy comenzando mi carrera también como escritora. Perfecto, cuenta por favor, expláyate y cuenta todo sobre lo que se viene, y muy importante, muy importante, que la gente esté al pendiente, porque de Elizama viene mucho, vamos. Sí, sí, muchas gracias. Sí, pues realmente, brevemente el motivo que me puso para poder hacer este libro, yo inicialmente estaba trabajando en un libro de ficción, y fue cuando me vi en la necesidad de buscar una mentoría, que fue cuando te encontré, y este, y al estar viendo que se podían también arredondar en otros temas, el motivo de escoger de autoayuda fue realmente por mi transformación, y eso me encantó, me encanta informarme y aprender de ello. Realmente, este libro, yo creo que de las razones más importantes que pudiera darte para leerlo, es de que cambiara tu enfoque radicalmente en cómo ver tu situación, te servirá de inspiración, hay momentos que nosotros también tenemos momentos realmente bajos o con problemas, pero en esta ocasión, este libro sí te servirá mucho de poder reflexionar en tu interior, te ayudará a conocerte mejor, y a veces también siento que meterá un poquito el dedo en la llaga, pero te servirá para nunca caer en lo que es la destructiva autolástima, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta de escribir este tipo de libros. Los próximos libros que vienen de este tipo van a ser igual de Los Siete Espejos, vienen series de lo que será el divorcio, su recuperación, el duelo y su restauración. En estos me apoyaré con gente experta, realmente en el tema, me encanta a mí leer de diferentes cosas, pero siento que este tipo de libros que ya se enfocan en un determinado tema, necesitan apoyo de gente experta. Y nueve hábitos que cambian tu vida, que para mí me sirvieron realmente en toda mi jornada, o en este hermoso proceso que fue el escribir, que ha sido el escribir, porque seguiré haciéndolo. A todo esto lo haces fantásticamente, para mí fue un honor, de hecho, que fueras una de mis queridas alumnas, una mujer decisiva, hiciste la decisión de escribir, de compartir lo mejor de ti, y aunque tú digas que te vas a apoyar en expertos, para mí la mejor experta eres tú, porque estás compartiendo tu propia experiencia. Sí, sí, claro, sin dejar lo que yo he vivido, porque siento que es esa parte, pero en cuanto a temas, ya como lo que es un divorcio, que lleva un proceso para, yo me refiero a eso, para no dar solamente consejos míos, porque a mí me gustaron estos temas, porque mi familia recientemente ha pasado por ese tipo de cosas, de divorcio, de pérdida de familia, desde entonces es en lo que yo quiero trabajar próximamente. Y a mí, pues, me pueden encontrar lo que es en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, LinkedIn. En estas me encuentro como Elisa Macedo, y así me pueden encontrar, me googlean, y así me van a poder encontrar. Y mi página, que todavía está ahorita en construcción, pero yo creo que la próxima semana ya estará bien, es elisamacedo.com. Fantástico. Va a estar a nivel mundial el libro, muy pronto, de Los Siete Espejos. Ya estamos trabajando en este pre-lanzamiento, por eso es que ya estamos anunciando el libro de Elisama, ya estamos mostrándolo en las redes sociales, ya está circulando como va a ser su portada, para que lo puedas descubrir fácilmente en todas partes, va a estar en 172 países, a través de Amazon, y lo más importante, Elisama también va a estar para ustedes, para ayudarles, porque es precisamente esa experiencia de vida que ella ha tenido, cómo ella ha sabido salir de ciertas zonas complejas, donde a veces el ser humano ingresa, esa experiencia, ese reinventarse, es tan, tan valioso, que más que técnicas específicas, sin dejar de lado la psicología o otras áreas, esa parte humana que ha sabido llevar, y también Elisama es lo que ella ha plasmado en su libro. Así que es un tremendo apoyo para cualquier persona que esté pasando una situación límite, una situación extrema, como ya bien dice, de divorcio, de una pérdida, esa gestión del duelo, es lo que ella ha sabido manejar muy bien, y lo quiere compartir con todo el mundo. Así que mi querida Elisama, invitemos entonces a la gente a que te siga, y nos conectamos en un próximo vídeo, para mí, reitero, ha sido un placer que seas mi alumna, Gracias, igualmente. Ha sido una tremenda experiencia, mis alumnos son mis maestros, tú has sido una tremenda maestra en mi vida también, y ha sido fantástico, yo sé que la gente se beneficiará con tu libro que es transformacional. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias por todo, por toda tu ayuda también en lo que fue la mentoría, y que sé que seguiremos mucho en contacto todavía. Fantástico, bueno, adiós, queremos despedirnos entonces de nuestros queridos lectores, de todas las personas que vean este vídeo, le vamos a decir hasta pronto a todos, y nos vemos muy pronto con más, con mucho más de Elisama. Un beso grande. Sí, muchas gracias. Bye, bye. Bye.